qué tal a todos nuestros queridos televidentes seguidores en redes sociales estamos ingresando justamente en acompañamiento con el cuerpo de bomberos de la ciudad de tocoa aquí al botadero de basura y que lamentablemente nuevamente nuevamente le han metido fuego al al botadero vean la cantidad de humo y de fuego que emana del lugar donde se le metió fuego un amplio espacio en la parte interna en la parte interna de este botadero de basura y que afecta obviamente a los vecinos casualmente el día de ayer se realizó una importante reunión con las autoridades municipales de esta ciudad de tocoa con la alcaldía específicamente y de igual forma con una empresa en la cual estarán realizando el tratamiento de este botadero de basura para poder hacer un cierre parcial y así poder mitigar un poco la problemática la problemática del botadero de basura y que sigue siendo presa de quemas personas que siguen metiéndole fuego siguen metiéndole fuego y bueno el trabajo conjunto de sermunas el conjunto con el cuerpo de bomberos están haciendo lo que pueden para poder ya su focar este este incendio en el botadero de basura como pueden ver en la gran cantidad de animales de aves o zopilotes más reconocidas como zopilotes aves de rapiña que están en el sector obviamente y bueno ya con el acompañamiento de el personal del cuerpo de bomberos que estarán realizando su trabajo de extinción de este fuego ya todos sabemos que estos esto ha estado sucediendo durante muchos últimos los últimos los últimos los últimos las últimas semanas los últimos meses donde personas les meten fuego y que después esto se vuelve más contaminación para las para las colonias y las viviendas alrededor de este de este sector y aquí hay una gran cantidad de colonias nuevas entre ellas la colonia monserrat la colonia prado verde y algunas otras que aquí en la zona del tigre toda la comunidad del tigre y comunidades aquí cercanas en las cual son seriamente afectadas cuando se da este tipo de flagelo flagelo que afecta a los pobladores ya el bombero y han llegado a este sector están preparando el equipo para poder iniciar con la extinción de este de este fuego y del humo que también están contaminando de alta forma la zona aquí en el sector aquí también se puede ver ya más cerca de donde está el fuego ya se está tirando las mangueras por parte del cuerpo de bomberos miren señores aquí las llamaradas el miedo aquí es compañeros es que este fuego sigue avanzando para la parte céntrica de del basurero es así correcta es correcto qué es lo que habrá pasado aquí pues no se sabe porque esto inició en la noche en la noche hubo mano criminal o no 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 sabemos no sabía no podría decirlo miren pero para que inicie un fuego tiene que haber una chispa una llama y esto sin duda alguna tuvo que haber sido iniciado vean la gran cantidad la preocupación es que esta basura llega llega al centro y se espanta se expanda más el fuego exactamente eso es lo que no queremos que vamos a apagarlo para para meterla retro para que quede limpio para que el juego se determine qué pasaría si llega otra vez al centro pues si continúa ahí lo más ancho pues sería avanzando y sería más problema para apagarlo ya no no estaría fácil y arrastraríamos el mismo problema que tuvimos anterior es correcto así sería más contaminación para la zona sí pero ahorita ya tenemos la posibilidad porque los bomberos ya están trabajando ya está la retro que ya se va a detener el juego ok gracias aquí está ya está el cuerpo de bomberos me voy a quitar señores porque ellos ya están haciendo su trabajo donde ya están iniciando a apagar el las llamas las llamadas vivas están apagando para luego continuar con los sectores donde solamente hay humo y poderlo ir opacando poder ir opacando aquí en el cremato bueno en el botadero de basura municipal no es un crematorio es un botadero y la gente lamentablemente le sigue metiendo fuego a este botadero de basura y obviamente así mismo contaminando el medio ambiente contaminando las colonias y barrios aledaños a este sector y obviamente también haciendo que los bomberos trabajen más porque los muchachos y tienen un trabajo completo y esto hace obviamente que exige a otro 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 incendio u otra emergencia en otro sector ellos van a tener que salir de aquí corriendo para ir a darle cobertura y dejar dejar este botadero este incendio aquí en el botadero de basura así está la situación vamos a ver si logramos hablar con nelson garcía con nelson garcía a ver si nos ayuda y para que nos colabore con con algunos datos con algunos datos en relación a este trabajo que están realizando ahí está ahí está el trabajo que están realizando el cuerpo de bomberos para poder sobocar las llamas las llamas que están afectando y que están propagando propagando más el incendio aquí en esta en este sector en este sector del botadero de basura que mire aquí tanto material tanto material inflamable desechables desechables plásticos que aunque se ha prohibido que se tire vidrio y se tire cartón todavía se encuentra en la zona material material como cartón y papel que propaga más con mayor rapidez con mayor rapidez el fuego con mayor rapidez el fuego y que esto es lo que provoca que se expanda se extienda está este fuego y que realmente afecta nelson garcía el cuerpo bomberos nelson nuevamente aquí desgraciadamente les toca venir a acudir al botadero basura con ser munaz para poder extinguir en las llamas es correcto es correcto morales acá estamos de nuevo verdad vamos a tratar de que este juego pues no no se expanda más para para sectores sabemos que aquí hay basura nueva no sabemos qué fue lo que pasó acá ayer en la tarde de una inspección estaba bien pues ya ahorita ya el juego hay humo bastante entonces antes de que vaya a tomar fuego todo lo que es el botadero entonces acá estamos trabajando para tratar de contrarrestar las llamas y no se propague pues lo que esta contaminación es como bomberos cada cuanto están aquí haciendo revisión para ver si hay algún con acto una llama bueno estamos en contacto más que todo con la vigilancia de acá pues entonces cualquier cualquier cosa o cualquier movimiento que miren que puede afectar o que puede tomar fuego alguien pueda meterle juego a este botadero entonces yo nos comunica a nosotros y estamos pendientes venimos acá rápidamente verdad ayer casualmente se hizo la última inspección no había nada y ahora en la mañana pues ya amaneció así verdad entonces preocupa pero aquí estamos trabajando nosotros y tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo acordémonos que hay colonias cercas hay algunas residenciales hay que son bastante afectadas cuando este crematorio o este botadero este toma fuego nelson pero hay que decirlo para que un fuego inicio necesita una chispa y tiene que ser provocado es correcto lo extraño es que ahorita pues no han sido días tan tan calurosos pues como en días en meses pasados pero de igual forma este no podemos juzgar para no podemos decir que alguien le metió juego por una u otra forma pues tomó fuego el crematorio pero ya son las autoridades correspondientes que tienen que investigar esto nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo así agronoso modo cuánto de tiempo les va a invertir a ustedes poder sofocar este fuego y obviamente también cantidad de agua no aquí tenemos que estar morales pues por lo menos todo el día si es posible pues y hay veces que los toma semanas completas trabajar acá entonces dependiendo como como trabajemos ahorita y como contrarrestemos la llama entonces nosotros vamos a poder trabajar solo hoyos y no vamos a seguir trabajando hasta que esto hasta que esto ya 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 no hasta que ya no haya fuego no haya contaminación entonces nosotros vamos a estar acá muchas gracias nelson garcía el segundo al mando del cuerpo de bomberos aquí la ciudad tocó sobre este este para esta problemática esto es un flagelo una problemática que está teniendo tocó a continuamente y vean la cantidad de humo señores que se eleva que se eleva hacia los cielos y estas son expandidas en barrios y colonias aquí el sector contaminando a la población afectando de manera respiratoria a la población y así así realmente no se puede vivir señores así no se puede seguir por favor no le sigan metiendo fuego al botadero decimos nosotros esto porque creemos que de una u otra forma se está provocando este incendio con fin no sabemos con qué fin pero que así se está haciendo señores con estas imágenes con este reporter yo regreso hasta estudios de tbt y también a nuestros amigos en redes sociales metro noticias colón